A causa del cierre de las vías, producto del paro nacional, las distintas gasolineras de los cantones Tena y Archidona se encuentran desabastecidas de combustible. Varios transportistas acuden con la expectativa de abastecerse con el servicio. Sí, también hemos venido en busca del combustible y nos encontramos en la novedad que no hay combustible en ninguna de las gasolineras. Nosotros venimos de la parte del Aguano, venimos acá en Puerto Napo, vemos acá en la Terpel y no hay. No hay ninguna gasolinera, no hay, yo también estaba buscando y no hay ninguna gasolinera, gasolina. Dicen que es porque está ahorita paralizado el país y no hay paso acá en Santa Clara, Rosemena, Tola. Nosotros no podemos trabajar aquí dentro de la ciudad, yo ya me voy a la casa a guardar el carro porque no tengo combustible ya para trabajar. Yo soy transportista y estamos, disculpe, jodidos y bien jodidos en esta situación, nosotros trabajamos solo para el diésel, solo para el diésel. Yo tengo un bus en Ajumandi, andamos desesperados trabajando solo para el diésel, así le digo, vea. Pero nadie dice nada, supuestamente gobernantes dicen que estamos muy bien, pero estamos a lo contrario. Yo le digo porque yo tengo y con experiencia, digo, ahora trabajamos solo para el diésel. Y eso no le digo solo yo, sino todos los compañeros transportistas. Ya da miedo salir porque solo para el diésel se trabaja. Y ahora sin combustible, peor, más jodidos. No, no está bien eso, de parte del gobierno. Estamos pésimamente mal así, de esa manera. Todas las cosas caras, no hay combustible para poder trabajar. Osvaldo Jurado, administrador de la estación de servicio Ciudad del Tena, nos indica que gran parte de los distribuidores que se abastecen de combustible desde la provincia de Tunguragua no han podido trasladarse por el alto riesgo que existiría a causa del cierre de las vías, producto de las manifestaciones indígenas. Por el tema del hinchamiento o alguna agresión hacia los tanqueros, y por ende es un combustible inflamable que no se puede correr un riesgo. Realmente los tanqueros que se encuentran en Shell y Mera son los que descargaron el día, en este caso el día domingo, lo del día lunes, y ya se quedaron atrapados ahí. No es que están con combustible. Ninguno de los tanqueros están con combustible, están vacíos, y los que están viniendo se encuentran en la ciudad de Ambato. O sea, no están ni cargados, están facturados, sí, pero no están cargados. A su vez indicó que el peligro que implica el traslado de un tanquero de 10 mil galones desde Ambato hasta Tena representa un costo económico sumamente alto. Solo el vehículo con el tanque está valorado entre unos 180 mil a 175 mil dólares, y el combustible alrededor de unos 22 mil a 25 mil dólares. Esos son los costos que nosotros estaríamos corriendo el riesgo si es que en caso hay un tema de linchamiento por parte de los indígenas o parte de los que están organizando el paro. Por parte del gobernador de Napo, Wilfrido Villa Gómez, mediante información telefónica, indicó que se está coordinando con la gobernación de Pastaza para garantizar el traslado de tanqueros de combustible hasta la provincia. Pero hasta el cierre de edición no se ha logrado obtener nuevas declaraciones del representante del Ejecutivo en territorio. Con edición de Yogjichang, informó Rocío León, Noticias al Día.